¿Sigue mereciendo la pena el iPhone 11 Pro Max en 2023? En este vídeo te contaré mi experiencia de uso durante estos 4 años y mi opinión al respecto a esta cuestión. Tengo el iPhone 11 Pro Max desde su lanzamiento en septiembre de 2019, por lo tanto, ahora en septiembre hará 4 años de uso con este dispositivo. Como ves, este dispositivo me ha acompañado durante mucho tiempo y durante 4 años ha sido mi dispositivo principal en mi día a día, con un uso súper intensivo. Por lo tanto, en este vídeo te quiero dar mi opinión sobre este móvil y además darte mi opinión de si merece la pena comprarlo en 2023. En primer lugar te voy a hablar del almacenamiento. En su momento compré el iPhone 11 Pro Max de 256 GB y he de decirte que a día de hoy, 4 años después, aún me queda aproximadamente la mitad de espacio, teniendo en cuenta que almaceno muchísimos vídeos, muchísimas fotografías y muchísimas apps. Respecto a la batería, he de decirte que me ha salido buenísima. Recuerdo los primeros días con mi iPhone, incluso el primer y segundo año, la batería me llegaba a durar dos días enteros, dando un uso súper intensivo del móvil, es decir, desde primera hora de la mañana cuando iba a trabajar, con vídeos de YouTube, música, cámara, llamadas, mensajes, etcétera, y llegar al día siguiente por la noche, es decir, dos días sin tener que cargarlo. Es verdad que con el paso del tiempo la batería lógicamente ha ido menguando. No obstante, hoy en día, después de casi cuatro años, casi todos los días me dura un día completo, es decir, no tengo que cargarlo hasta que me voy a dormir. En cuanto al rendimiento, tampoco tengo ninguna queja. El iPhone mueve una gran cantidad de aplicaciones y procesos abiertos muy cómodamente y sin trabarse. Literal que en estos cuatro años solo he tenido que resetearlo con el hard reset, digamos menos de diez veces seguro porque se quede trabado. Respecto a la cámara, he de decirte que en su momento hice la inversión en este teléfono, que era bastante caro, creo que era 1.200 euros más o menos, ya que yo no tengo cámara de vídeo ni de fotos y quería que mi dispositivo móvil, mi iPhone, fuera también mi cámara de confianza. Y la verdad es que no he podido estar más contento con esta cámara. De hecho, es la cámara con la que grabo mis vídeos de YouTube en este canal, es la cámara con la que hago la fotografía que hago hoy en día, hago todo, phone shoot, por cierto, si te interesa ver estas fotos, tengo un VSCO, que te dejaré el enlace por aquí, y mi Instagram donde solo subo fotos con mi iPhone. Si te gustan, suscríbete y dale like a alguna. Esta cámara me pareció una gran opción en su momento, ya que disponía de gran angular que no se había visto hasta entonces en los iPhones, creo recordar, y un zoom óptico de x2, que creo que ampliando lo digital llegaba hasta 10. Actualmente es el objetivo que más uso, el x2, ya que le da la fotografía a un aspecto único. Este iPhone 11 Pro Max permite grabar hasta 4K 60 FPS, por lo tanto es una cámara de vídeo muy buena. Además, también te permite grabar cámara lenta 1080p a 240 frames por segundo, y hasta 12 megapíxeles de fotografía de una muy buena calidad. Por otro lado, al ser el Pro Max, la pantalla es de 6.5 pulgadas. Esto me ha venido genial muchas veces en las que he querido consumir contenido, ya sea YouTube, Netflix, películas o cualquier plataforma, sin tener cerca mi iPad ni mi Mac. Simplemente con mi iPhone he podido ver las películas muy bien. Es verdad que no es lo más cómodo verlas en un móvil, pero mucho mejor que verlo en un móvil pequeño. En cuanto a peso y a grosor, es verdad que pesa un poquito, pero me parece bastante adecuado. En cuanto a juegos, la verdad es que no soy mucho de jugar a videojuegos en el móvil. No obstante, en su momento compré el GTA Vice City, que es un juego denso y pesado, y corre bastante bien en el móvil. Así que no creo que haya problemas para jugar a juegos. Ahora que te he comentado los principales aspectos para mí, viene la pregunta, ¿merece la pena comprarlo en 2023? Mira, yo si te digo la verdad, este año tengo pensado dar el salto al iPhone 15, 15 Pro, 15 Pro Max o alguno de estos, pero por los siguientes motivos. 1. Está arrancando seriamente esto del canal de YouTube. Aprovecho para hacer un inciso y daros las gracias a cada uno de vosotros que os habéis suscrito al canal, ya somos casi 400 suscriptores, y que veis los videos cada semana y le dais like, así como comentáis. La verdad que no me esperaba la buena acogida que está cogiendo el canal, estoy súper contento con esto, y os doy las gracias a todos por contribuir a que esto siga creciendo. Seguiremos haciendo videos. Como decía, está arrancando esto del canal de YouTube, y como te dije, como grabo los videos con mi móvil, si paso al 15, 15 Pro, 15 Pro Max, tendré una mejor calidad de video y podré mejorar la calidad de estos videos para la redundancia. Por lo tanto, es uno de los motivos por los que quiero dar el salto. 2. Como te decía, soy muy fan de la fotografía con los móviles. De hecho, casi todas las fotografías, por no decir todas las fotografías que hago, son con mi iPhone. Por lo tanto, también quiero mejorar la cámara para conseguir mejores instantáneas. 3. Es cierto que el iPhone 11 Pro Max tiene carga inalámbrica, pero no es tan rápida como la carga MagSafe. Y es por esto por lo que también quiero pasar al nuevo iPhone, ya que tiene MagSafe y además de conseguir una carga rápida y optimizada, permite acoplar varios accesorios que considero que son muy interesantes. 4. La isla dinámica. Como ya sabes, desde el iPhone 14 Pro, el iPhone viene con la isla dinámica y me parece una herramienta súper útil a la hora de aumentar tu productividad con tu iPhone. Si no llega a ser por estos motivos que te acabo de decir y porque soy un friki de la tecnología, la verdad es que no daría el salto al siguiente iPhone. Lo que te quiero decir es que el iPhone 11 Pro Max es un muy buen dispositivo y si tú eres una persona que hace un uso normal del dispositivo, que quieres que tenga una buena cámara, una buena pantalla, que te dure bien la batería y sobre todo un iPhone económico a día de hoy, creo que es una muy buena opción. He estado mirando y a día de hoy puedes encontrar este iPhone nuevo o recondicionado en un intervalo de 400 a 800 euros. Es decir, más o menos la mitad del precio inicial de salida de este dispositivo. Si no puedes permitirte el iPhone más caro y, como te digo, te basta con que tenga una buena cámara, una buena batería y que te dure el dispositivo, puede ser una buena compra. Pues bueno, esto ha sido todo. Me gustaría repetirte que esto simplemente es mi opinión. No quiero que este vídeo sea una recomendación de compra, ni mucho menos. Cada uno tiene que tomar sus propias decisiones y simplemente lo que quiero con este vídeo es explicarte cómo ha sido mi experiencia de uso con este dispositivo y que tú puedas sacar tus propias conclusiones acerca de si quieres comprarlo o esperar al siguiente modelo de iPhone. Espero que te haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!